Aquela noche me quedé llorando Cuando a la cita no llegaste tú Pasaron horas y llegó el ocaso Y me hizo comprender Que eso era el adiós Pasó la noche empapado en llanto Curió a la luna no volverte a ver Mientras vagaba por los callejones Y ovió una pareja de amor destellar Y las palabras de aquella chica Quisieron a mí no te recordar Cuando abrazabas frente a la luna Un amor eterno También tú me jurabas No, 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 no No, 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 no La noche protege a los amantes, la luna fue testigo de su amor Los besos encienden tus corazones y eso hace encender El ritual del amor Cuando la luz iluminó su rostro, de aquella chica me quedé plasmado Cuando al mirarme pude darme cuenta que ella era la misma que me había engañado Creo que quiere repetir la historia con otro chavo del mismo dolor Un dolor que es aún más inmenso y eso hace creer Que no existe el amor No existe el amor Si tú eres falsa como aquella chica y con los hombres te gusta jugar Por favor cuando mires tú a la luna Un amor eterno no le debes curar Música 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 Música